Hola buenas tardes Juan Carlos Si vale, eh si vamos a to... No mames, no te sale mas barato agarrar helicóptero we Disculpe esa musica esta bien o quiere poner sus chingaderas y ir cantando bien desafinado Buenas noches joven, ah vienen borrachos todos No ma, súbanse a mi me mama llevar borrachos Es mas vomitenme al carro va, va si 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 Disculpe caballero una pregunta No miró usted a saltar? No perdona pero es que tambien te vistes bien rupestre we Entiendeme Joven veo que viene usted muy ocupado y se puso los audífonos ¿Cree que se los pueda quitar para que le cuente mi vida? No sea pinche egoísta de veras No, no te preocupes a mi me mama que unos chamacos borrachos me vengan grabando mientras hago mi trabajo Es mas mira etiquetame en instagram Estoy como arroba chingatú Ah la bestia el bache Ah sabe que señorita? Dejeme abajo a revisar si esta bien el vehículo No se crean, vale verga ni es ni el carro No wey ya empezo a llover ayer lave el coche Ah wey tarifa dinamica Disculpe señorita si no se discrecionen cuanto le salio el viaje 500 pesos Si le metí en el chile Yo por 200 te llevaba eh Si la neta Hasta luego buenas noches Perdón Se la encargo dice No te importa subete con ella wey A ver anda subete wey subete Listo ya llegamos a su Ah no si tu cambia la ruta wey Si no ni creas que ya había direccionado hacia mi casa hijo de tu pu... ¡Gracias! Gracias.